y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al pokemon let's go vale en el día de pokemon roa tu esmeralda vale es un día que me acaba de inventar yo porque sí compañeros y lo que quiero hacer el día de hoy es encontrarme un enemigo compañeros quiero un contrincante quiero un rival para ir practicando pvp sabes para ir practicando aquí un poco de pvp que se que combate individual pikachu 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 sabes que es el código enérico donde más o menos encuentras partida por todos los lados más o menos vale se ha encontrado una persona interesada a ver llevo mucho sin jugar vale se ha llevado mucho sin jugar a los pokemon pero oye que hay que practicar hay que practicar hay que ser total pro sabes hay que tener la mentalidad y los ships los pokemon ideales pokemon derribar youtube ya era 2 mol 3 y vengar y zap 2 12 mil 800 a ver va a empezar yo diría que va a empezar por y y vi así que mi mejor opción es empezar con charizar blast toys por cierto se habla esto es una mierda bueno de mi equipo excepto charizar mío kabuto son bastante malos pero esperemos que los de vitazos sean peores de momento que se ponga a ibi de en el combate quiere decir que no tiene muchos pokemon buenos sabes o sea que si te pones a ibi o si te pones a tu pokemon inicial bueno charizar no es mala opción contra el ginger vengar como quieras llamar ese charizar que bonito es compañeros que ganas tengo yo de que este charizar viaje a a región para jugar en esmeralda o sea en zafiro y es cosas joder macho venga va escudo y espada se va a comer un lanzallamas así de primeras guau guau chaval si bueno y no séis pero yo voy a intentar seguir haciéndoles ataques a ver si se despierta sabes tengo seguramente tenga come sueños nunca he sabido qué evolución es así que me vais a criticar porque yo creo que es la evolución x la que tiene especial vale pues no este era físico me parece y la especial es el otro como sueños sabía yo uff ha hecho pupa eh ha hecho pupitas compañeros ahora que como me levante se levantó se levantó adiós gengar ha sido un placer verte a tu casa compañeros que te has ido a tu casa por favor solo espero que por favor no me tire del cable sus pokémons son inferiores a los míos está más que claro porque ese gengar yo creo que es el primer gengar que ha pillado en su vida mol 3 furia dragón a ver obviamente no le voy a utilizar ataques de fuego porque no le va a hacer casi daño el dragón pensé que le iba a hacer más o es que si le voy a hacer ataque a la voy a hacer ataque a la no le va a hacer mucho o creo que no ves no le va a hacer mucho pero bueno uno a uno pero el suyo está más hecho un mojón que el mío así que es momento de mis blast toys vamos blast toys shiny por cierto también el tío está flipando y está diciendo pero por favor todos shiny hidrobomba y te vas a tu casa fuera de combate muy bien cagado yo es que nunca he entendido lo de cambiar Pokémon en vez de una chisma porque es que te vas a comer un golpe brutal probablemente sin necesidad vale ahora me va a ganar en velocidad ok vale pero yo por ejemplo es que mordisco contra neutral voy a probar mordisco me parece que no es muy efectivo es que no me acuerdo por eso he querido probar jugar un poco más para acordarme una mierda de ataque no sabía cabezazo bueno es que me va a ganar la velocidad es que eso no me acordaba que cabezazo aquí era con eran dos ataques tío no me acordaba que cabezazo eran dos ataques tío vale opción rápida no tiene una gran velocidad porque pero bueno porque tiene una naturaleza un poco neutra para el Pokémon en sí pero lanza llamas uno para casa claro acordarnos de que tiene por ahí un Moltres hecho añico ¿sabes? que ese Moltres es fácil de que lo eliminemos me saca Moltres es lo más normal o sea ya me está dando el combate ¿sabes? respiro ¿qué hacía? aterrizar sobre la superficie para descansar recuperar no mofa mofa en fuerza no he cambiado por los ataques de este mío tío voy a echarle mofa me la voy a jugar el fuego Fatu ¿cómo lo vemos? claro es que es que me he una cagada ¿sabes? salida de la mofa va pues otra vez que mal lo tengo con este mío tío es que lo tenía por velocidad que va a ser el que iba a ser un poco más rápido de los que tenía pero no sé si ha sido la mejor opción acordando y eso que todo a ver tampoco contaba con que me sacara Moltres tan rápido porque como estaba medio hecho mierda pero esto no lo enfurece para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos no puedo sacrificar a no puedo sacrificar a mi Moltres voy a hacer lo que acabo de decir que no debo hacer que es cambiar de Pokémon pero es que si no voy a estar atascado y esa velocidad la necesito por si me saca otro Pokémon ¿sabes? vale ahora aquí utilizamos Tóxico venga tío vamos aquí ahora todos evitamos el ataque ojo ojo la ronda pacifista ahora ya no ahí estás envenenado compañero tienes respiro ¿pero respiro le cambia le cura los estados? no eso me parecía a mi ¿y si uso enfado tío? voy a usar me va a molestar a mi mismo pero un par de Pokémon si que le caen ¿sabes? Moltres cae fijo Moltres le cae fijo lo que pasa es que luego va a quedar vendido pero bueno tengo a Mew por su velocidad o sea que vale Moltres para tu casa a pastar y yo a ver si si funciona mi teoría ¿ves? ahora estoy confundido pensé que iba a caer otro ataque más pensé que iba a caer otro ataque más estoy muy frío con los ataques de los Pokémon por eso me necesitaba practicar un poquito ahí tenemos Mewtwo con Master Ball ojo pues me la juego enfado otra vez probablemente me gana en velocidad veis lo que estaba diciendo me gana en velocidad mira y derretó vale y se masca un empate solo que yo tengo un Mew con menos vida es buena opción Mewtwo contra Mew lo tengo perdido el combate lo tengo perdidito a él le quedan tres y los tres están frescos el mío no y yo tengo que buscar respiro para recuperar un poco al mío y no me dará tiempo que tiene más velocidad ojo 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 nadie contaba con la astucia nadie contaba con su astucia ahí estamos recuperamos tu PS ojo que no está todo vendido no está todo vendido lanzallamas que te llevas compañeros y luego un fuego fatuo pero si has visto que la primera vez el ataque psíquico no me hace tanto no es muy eficaz a ver que probablemente mi lanzallamas tampoco pero te quema uuuhu 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 ole ole mientras te resientes de las quemaduras yo me voy a tomar un respiro un cafelito ahí mira me voy a echar un trago de café todo ala venga hombre no me fastidies y ahora me usa me ha paralizado ay que respiro me he tomado más rico mira uy casi me curo entero tú te haces daño que estás quemado estás más quemado que la moto un hippie y fuego fatuo aunque debería haberse seguido usando lanzallamas a que fuego fatuo es para quemar ala pensé que era el otro tío pero seré mongolo oh por dios respiro otra vez no me va a quitar los 70 ni de broma ojo que casi me la juego voy por dios cuando me use psíquico le voy a utilizar es que lanzallamas otra vez sabía que en algún momento me iba a fastidiar el paralizado ese es que ahora mismo en velocidad lo tengo complicado tío ahora mismo en velocidad está así se carga mi Mew se carga mi Mew 100% y y ahora en velocidad tío Kabutops será suficientemente veloz me queda Kabutops Gyarodactyl y es que a él le queda un le quedan Gyarodos le queda Mewtwo queda ya dos Mewtwo y no creo que es el otro te ha hecho pupa encima con el quemado más rico ¿qué le queda? Kabuto o sea le queda no me acuerdo le quedaba Gyarodos hola chaval no lo mato tío no lo mato en serio en serio tío va chupa vidas pero no me va a dar tiempo claro me gana velocidad ala he perdido el combate por vender a mi Mewtwo a mi Mew contra contra Moltres tanto tiempo macho Aerodactyl es mi única esperanza pero está es que está complicado ahora vamos a la recuperación obvio vamos a la recuperación por lo tanto voy a ser hiper rayo tío no triturar triturar es de roca esto no le debería ¿cómo? ¿qué le queda tío? ¿le queda Gyarodos? ¿qué sé que vamos a sacar ahora? ¿seguro? va y no me acuerdo cuál es el otro que le queda pero hay Zapdos es verdad va me da igual estoy perdido estoy perdido voy a tirarle triturar pero nada me va a ganar en velocidad ah no le he ganado yo en velocidad y nada me ha mandado para casa es que si hubiera lo he jugado fatal tío lo he jugado fatal por eso me hace falta volver a jugar Pokémon porque hay que aprovechar estos días a prepararnos tío daba igual le quedaban dos bastante buenos y ahora dos me hubiera hecho añicos porque es de es de agua y agua contra piedra pues ya sabéis que me destroza pero he fallado en que no me he acordado muchos de los ataques Fuego Fatul me lo he confundido con otro un desastre compañeros un desastre pero vamos a luchar por ello compañeros vamos a luchar por ello y espero que de verdad os haya gustado por cierto por cierto el próximo día 14 os lo quiero enseñar aquí que ya los tengo Pokémon Espada Pokémon Escudo se viene directo 14 a las 12 de la noche hora española vale o sea es decir ya sería 15 vale directo empezaré un poco antes para ir hablando con vosotros para ir decidiendo cuál empezamos porque uno es para mí y otro es para mi familia vale así que ponerme cual queréis Pokémon Espada Pokémon Escudo Pokémon Espada Pokémon Escudo pero al momento esto era Pokémon Let's Go Pikachu así que espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar la dieta arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si o mi Tauros te revienta y nos vemos en el siguiente Agur Perur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!